hola chicos hoy vamos a hacer un pollo que está de muerte y vas a fijar lo facilísimo que es de hacer vamos a poner a sellar los espacios de pollo en un poquito de aceite de oliva hasta que estén bien doraditos vamos a coger tres pasos con su piel y golpeamos que nos vamos a poner en la parte y mientras se va durando vamos a pelar un par de zanahorias la mía es xl y usar una yo la voy a partir a rodajes pero si cartelas en mucha poqueta ya me gusta todo lo que tiene y le voy a poner las zanahorias un sobre de sopa de cebolla no le puse sal porque esto ya lleva y un bote de cerveza y para que sea un plato súper completo le voy a poner también unas patatas de estas de guarnición yo no las pelo porque a mí me gustan así pero tú puedes poner el tipo de patata que quieras y como te apetece un poquito de pimienta recién molida y como 150 mililitros de agua vamos a tapar y a fuego medio bajo lo tendremos unos 30 minutos se me olvidaba una hojita de laurel mira lleva media hora esto huele que te mueres y vamos a girar un poquito las patatas regamos un poquito con la salsa y vamos a dejar hasta que termine de cocinarse y mira esto de verdad que tienes que probarlo me lo vas a agradecer y espero que os guste tanto como a nosotros de verdad que là todo eso no Gracias por ver el video.